El terrorista, tercer mundista, medio alcohólico, medio alcohólico, el artista independiente más importante de Panamá, no le gustan las viriones, no me gustan las viriones, 100 fue, por primera vez en Nicaragua, 100 fue, jueves 25 de junio, Espacio Sur, 100 fue en Nicaragua, y además con presentaciones de Monroy Sumenach, Clara Arún y Revuelta en Sonora, patrocina.